¿Qué tal hoy, Margarita Zavala, este fin de semana, donde Calderón se toma los tragos y le hace en efecto a Margarita Zavala? ¿Qué le pasó, güey? Parece que se tomó cinco mezcales en la mezcalería esa de la 15 Poniente, que está durísimo ese pinche mezcal, güey, que te deja loco y te hace perder hasta la conciencia. Fue una proyección, Dios. Fue una proyección, ¿no? Pero, a ver, veamos a Margarita Zavala, poco a poco, casi le faltaba empezar. Va a decir, va a decir, a ver, veamos. El Tratado de Libre Comercio requiere de, quizás, de muchos temas nuevos, entre ellos podría ser todo lo que tiene que ver con la economía naranja, con las nuevas, anotan nuevas tecnologías y sin duda alguna con la cinematografía. Pero lo que, digamos, lo del Tratado, el problema está siendo nada que nos perjudique realmente y tendremos como país una enorme capacidad de enfrentar cualquier reto, frente a Estados Unidos y frente a cualquier país. Fue como la ley de Coral, la ley de Coral. Vean mi cara. Cuando se sale del guión ya no sabe qué decir. Como la ley de Coral. Cuando no le soplan el guión. Cuando no está enfrente a cámara y con su guión y todo eso. No, 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 es que no, no tiene conocimiento. Es una pinche baburra, ¿eh? Le falta apuntador. Es una burra porque tendría que saber opinar. Le falta dar más vex. ¿Ves? Y quieren mandar al pobre de Cárdenas con una, así, güey, o sea, con antepreguntas de ese tipo, güey, o cualquier tipo. Oye, es que se la están poniendo más fácil, imagínense a Cárdenas contra Marta Eribe, en un debate. Ah, pues se la hace pomada.